Pedro, mire, tanto Zagardía como Casanova, y Casanova sabe lo que yo le he dicho a él fuera de cualquier foro sobre el caso de Anacacho, ¿cierto, licenciado Casanova? Totalmente cierto, hemos hablado en privado. Claro, y le he dicho a usted, no siga repitiendo mucho argumento porque va a caer en el ridículo. ¿Le he dicho cierto o falso? Me lo han dicho y no caeré en el ridículo jamás. Entonces, le pregunto a ambos, ¿ustedes me van a decir a mí que hubo una fiesta loca, alguien se va, ocurre un incidente, hay unos gritos, un niño malherido, de momento fallece, se inventan una patraña y hacen que el otro regrese, y eso no es un crimen? Me preguntan a mí, Pedro. A los dos. Eso que tú estás diciendo es una ridícula. Es una ridícula, ¿para usted es una ridícula? Sí, te lo digo mirándote a los dos aquí en televisión. Ajá, es una ridícula. Es una ridícula tuya. Ok. ¿Por qué es una ridícula? Porque no sé de dónde tú te sacas eso, es producto de tu imaginación. De mi imaginación. De la, el prejuicio, y la gente tiene derecho a ser ridícula. O sea, que usted me va a decir a mí que esa noche no hubo una fiesta loca allí. ¿Tú estuviste ahí esa noche? Le pregunto. No, yo te contesto. Sí, pero usted no me va a contestar alguna pregunta. Yo le estoy preguntando a usted. Pedro, Pedro, no caigas en la ridícula de la gente que está prejuiciada. O sea, que en la casa de Anacacho, según lo que pasó allí, no hubo una fiesta loca. No sea ridículo, Pedro. Eso es todo lo que te voy a decir. No, Pedro, hubo tres versiones. Está dormida, mi hermano, la fiesta, bebimos, no bebimos, tuvimos sexo, no tuvimos sexo, se consumó el alcohol, se consumó el alcohol. Y soy un ridículo, sobre eso, y soy un ridículo. Oigan eso, señores, pueblo de Puerto Rico, después de lo que yo he dicho, soy un ridículo. Muy bien, muy bien, muy bien, licenciado. Vamos a ver quién va a ser ridículo. Además, que tenemos que aclarar, me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a la producción, que vayamos a una pausa, nos mantenemos con ustedes unos segunditos más, para aclarar varias dudas aquí en Dando Candela por Telemundo. Tu canal. Mire, pues, amigo, estamos dando Candela por Telemundo, nos acompañan los licenciados, licenciado Antonio Zagardía, licenciado Rafael Casanova. Zagardía, ¿usted nunca se ha echado las cartas? Yo creo en Dios. ¿No lo dice muy convincente? No, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Mire, usted no cree en esas cartas de todo, pero cuando le pregunté, por lo menos un caracolito, parece que se ha echado, ¿verdad? Ni un caracol, ni un gusano, ni nada. Lo que vino fue el saíto a Candela, le dio ridículo a Pedro Juan. ¿Y a Casanova no le voy ni a preguntar? ¿Quién no le dice algo bien? Mira, esos astrólogos no, pero yo sé que, mire, por lo menos algo, el espadachín, papo. Bueno, los que no estábamos ahí esa noche sabemos una cosa, que el resultado al final fue la muerte de un niño, y que la custodia la tenía su madre, Ana Cacho. Yo le pregunto a ambos, vamos a suponer que la separamos a ella del cargo de asesinato, pero ella tenía la custodia, entonces no podría hacer eso suficiente para acusarla, digamos, de maltrato de menores y también obstrucción a la justicia por no decir todo lo que sabe. Te contesto rápido, papo, el hecho de que tú tengas un hijo bajo tu custodia, eso de por sí no crea responsabilidad, porque estás creando responsabilidad por ser madre o padre. ¿Cómo? Tiene que haber algo más allá que eso. No, 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 no. Ay, ya yo me estoy, me está dando calor, salga el día. Respirado, mira. Me está dando calor y voy a respirar ando, y le voy a dar la oportunidad que me mire, me expliques otra cosa. O sea, pero el Estado podría erradicarle por eso. No, no. Pero si va a estar un niño lleno. Bueno, de poder se puede. Exacto. Claro, el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Ay, sí. Pero tiene que haber algo más allá. ¿Cuántos padres puertorriqueños, madres, estando en sus casas, no teniendo ninguna prueba de que ha sido maltratante? Ocurre una caída, han ocurrido muertes, y por eso tú no puedes establecer responsabilidad criminal. Tiene que haber algo más allá. Y si las niñas hablaron y dijeron lo que vieron ahí esa noche, licenciado, ustedes, dentro de su estrategia de defender a la Cacho a ultranza, y pase lo que pase, van a ir contra ellas, van a desbaratarlas. Porque las niñas hablaron, y en las vistas de Bayamón, ahora en el documento que las niñas empezaron a hablar, desde el día primero, y las removieron de casa de Diana González, que el licenciado Casanova estaba allí. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Con lo que han dicho las niñas, ¿cómo las van a tratar? Oye, la mejor evidencia a las niñas siempre, hay que tratarlas con respeto, son menores de edad. Yo soy padre también. Bien, lo que te quiero indicar es que la mejor prueba de que la evidencia que tiene el Tribunal, el Departamento de Justicia, en su expediente, la mejor prueba es que no han radicado, porque no tienen la evidencia admisible por un tribunal, no la evidencia admisible por programas de televisión, ni de radio. Eso, yo no apelo a eso, porque estamos en un mundo... Ni de ridículos como yo. Eso es la mejor evidencia, que no ha pasado nada, porque si tuviese pruebas admisibles, a base de las reglas, ya hubiese ido al tribunal. Yo coincido con usted en que se le está haciendo tal, le tienen que meter mano, o soltar la hoja, pero yo creo, de que ahí pasó algo, y ahí murió un niño. Y eso es importante, resolverlo. Saudí, Casasnová, todavía yo estoy en shock con el planteamiento de Zagardía. ¿Usted piensa igual que Zagardía? Que tener la custodia de tus hijos, pasar una situación como esta, no te hace negligente. Lo que pasa es que estás partiendo, Saudí, y el país, de una presunción de negligencia que no está en la... Óigame, 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 mi hermano, licenciado, espérese un momento, licenciado. O blanco o negro, lo tenía ella, era su responsabilidad, y lo mataron en su casa, ante sus ojos, o ante su espalda, o de espalda, no sé, no sé. Pero vuelvo y digo, porque es que me tengo que beber la pastillita para calmarle, porque me pongo nerviosa. ¿Usted piensa igual que Zagardía? Yo, en términos generales, pienso igual que Zagardía, y lo voy a fundamentar, si me lo permite. Sí, ¿cómo no? Tanto tú como Alexandra son madres las dos de menores de edad. ¿Y usted es padre? No, yo no tengo yo. ¿No? No, ok, por eso puedo entonces entenderlo. Ajá, dígame. Bueno, pero eso no tiene que ver. ¡Oh, Dios mío! No, 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 cuando lo sé, hablamos. Bueno, pero yo voy a hablar en términos jurídicos. Esa se la dejo en la novena, pero explíqueme. En términos jurídicos, independientemente de mi situación personal, que yo tenga, yo soy irrespectivo de eso, es jurídicamente. Exacto. ¿Cuál es la doctrina? Mira, una vez Zagardía y yo hablábamos de que en esa casa gobernaban los niños. Todo era los niños, los tres niños de Anacacho. Pero entonces, ¿cuál es la teoría que me estás planteando? Una persona no puede dormir en su casa y que pase una desgracia. ¿Cuál sigue la doctrina entonces? ¿Que una persona tenga que velar el sueño de sus hijos toda la noche y no dormir ni una gota? No, no hay doctrina, es la pregunta. ¿Qué hacía mamá? ¿Dónde estaba mamá? ¿Que no se dio cuenta de eso? Mamá está en su casa durmiendo. Ok, esa es la gran interrogante. Pero le vuelvo... Ahora le tengo que hacer esta pregunta para poder dormir tranquila. ¿Pero de que está durmiendo con usted el hijo? Está durmiendo en su casa. Licenciado, la última pregunta y se la voy a hacer a los dos. ¿Por qué terminaron los dos votados de la defensa de Anacacho? Ok, yo aclaro algo y lo voy a decir. O sea, yo nunca he sido votado de ninguna defensa de Anacacho. ¿Pero por qué no está ahora mismo ahí? Bueno, porque primero, yo estuve en una etapa neurálgica del proceso. Ella nunca le ha erradicado. Yo soy un abogado de defensa. Fue fiscal en un momento determinado. Al igual que Licenciado Zagardía, que fue secretario de justicia, fue fiscal y abogado de defensa. Si ella nunca fue acusada de nada, ni ha sido acusada todavía de nada, digo, a menos que la acusen buscando la cuestión de las elecciones, pero son otros 20 pesos. Entonces ella nunca fue acusada de nada. ¿Qué un abogado de defensa puede hacer? Yo actúo en la etapa más neurálgica del proceso. Yo salí en un momento determinado, pero yo te puedo garantizar a ti y al país que a mí nunca me votaron. Esa premisa es completamente... ¿Y a usted, Zagardía? Ni a Casanova ni a mí nos votaron. ¿Usted se fue con doña Ibez? ¿Usted se fue con que peleó con doña Ibez? Con calma, con calma. Yo les explico con mucho gusto. Claro. Yo decidí renunciar a la defensa, a pesar de que Ana no quería, porque en aquel momento hubo una discrepancia, no con Ana, y yo decidí echarme un lado. ¿Con quién fue la discrepancia, licenciado? Con doña Ibez, eso se sabe. No me quiero ya hablar del mismo tema que ya yo he tocado tantas veces. Gracias, Alessandra.